Pagazo por la vida sin pedirles nada, cada quien sabe lo que en el moral carga Tienen tres de abajo pero no batallan, no me digan nada, solo tiran labia Quieren mis zapatos pero no les queda, ahora el talento lo piden por feria Feria tengo pa' comprarme lo que quiera y si yo andan cuidando